¡Hola Peques! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Hoy mi Stati nuevamente me dejó la misión, porque está haciendo una sorpresa. Así que vamos a iniciar con una canción que a ustedes les va a gustar. Si tú tienes muchas ganas de aplaudir, si tú tienes muchas ganas de aplaudir, ¡aplaudan! Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de aplaudir. Si tú tienes muchas ganas de reír, ¡ja, ja, ja! Si tú tienes muchas ganas de reír, ¡ja, ja, ja! Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de reír. Chévere, ¿verdad? Hoy que invité a un amigo, también vamos a cantar una canción con él. Pero está hermoso el día, ¿cierto? Y quieren aprender muchas cosas, ¿verdad? Pues mi Stati me dejó la misión de traer a un amigo y a un color. ¡Ya se los presento! ¡Ja, mírenlo! ¡Hola amigo! ¿Qué tal? Es mi amigo, ¿recuerdan? Mi amigo el Triángulo. ¡Saludo amigo Triángulo! Hola niños, ¿cómo están? Yo estoy muy bien. Hoy me presento, me llamo El Triángulo, tengo el color rojo y quiero mostrarles muchos objetos que son de mi forma y con mi color. Así que, ¡muy atentos! Y listo chicos, ¿será que habrán muchas formas triangulares? ¿Y será que habrán muchas cosas de color rojo? Mmm, ¡vamos a ver! Una sandía. ¿Y qué tal estas montañas triangulares? Mmm, ahora esta deliciosa pizza. Y un rico cono. ¡Ay, sí tiene forma triangular! ¡Ah! ¡Y nos vamos de fiesta con el gorro! Y ahora, un velero para navegar. Con un hermoso y lindo castillo encantado. Y de rojo, una hermosa mariquita. Una deliciosa fresa. Mmm, una rica Coca-Cola para la sed. ¡Jo, jo, 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 jo! Papá Noel. Mmm, una deliciosa y linda manzana. ¡Paren, paren, paren! ¡No disparen! ¡No destruyan el mundo! Y una hermosa rosa para la mamá. Y así terminamos nuestro video de hoy. Espero les haya gustado. ¡Canten con sus papitos la canción! Busquen en todas partes muchos objetos que se parezcan a nuestro amigo el triángulo. Y pendientes de la sorpresa de amistad. ¡Nos vemos! ¡Chao! Si tú tienes la razón y no hay oposición. ¡Chao, amigos! ¡Arrenaz! ¡Chao, amigos! No. 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 No.